¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está? Muy buen día. Estamos muy bien. Bueno, expectantes de lo que va a pasar. Vemos las encuestas, nos dicen cifras, pero más allá de la posición que uno personalmente pueda tener, nos gustaría saber qué es lo que piensa la clase empresarial, el sector productivo, los que conocen de la materia, los que saben cómo vamos a sobrevivir sin sustento económico, que es uno de los factores más importantes que rige a nuestro país. Luis, queremos escucharlo, señor Ochoa. Bueno, como ya lo he expresado anteriormente, nuestro país es un país que va a seguir funcionando y nosotros como empresarios vamos a seguir trabajando, sea el escenario que pase de acá unos meses. Eso creo que es muy importante. Siempre vamos a apoyar y a poner el hombro y el pecho por nuestro país. En esta mañana yo había preparado un tema que es importante y que trasunta el tema político, que solamente creo que es circunstancial en estos momentos. Entonces, no sé si me permite compartir y bueno, quizás voy a hacer un comentario al final de la exposición. No sé si por favor me permiten compartir. Sí, ahí mi equipo de producción le va a facilitar los mecanismos para que pueda compartir su pantalla. Automáticamente pido a mi productora, por favor, Belén Aliaga, que le facilite al señor Ochoa la posibilidad para que pueda compartir el contenido que ha tenido preparado el día de hoy nuestro invitado, el señor Jorge Ochoa de la Cámara de Comercio de Lima. ¿Me va a confirmar producción si ya lo tiene habilitado? Ahí está. Señor Jorge Ochoa, queremos escucharlo. Perfecto. Muchas gracias. Vamos ahí a compartir. Un ratito. Ojalá que se haga rápido esto. Ahí está. Ahora sí. ¿Sí ven, no? Muy bien. Bueno, uno de los temas importantes, más allá de la fiebre política que estamos viendo, es cómo nosotros como empresarios, o qué es lo que necesitamos nosotros como empresarios, o cómo vislumbramos algunos temas que son importantes para el desarrollo del empresariado nacional. Y uno de estos temas es el tema del crédito, ¿no? Como sabemos, el año pasado, justamente en abril, fue creado el programa Reactiva Perú. Sí, lo leen así, informal. Y la idea era, pues, inyectar unos 60.000 millones a la economía, ¿no? Adicionalmente se crearon otros instrumentos, ¿no? Como el PAE MIPE, el PAE Agro, el PAE Turismo. En el caso del PAE MIPE, se ha logrado, pues, reprogramar. Y adicionalmente, pues, se ha creado un programa que es el PAE MIPE, ¿no? Entonces, esa es más o menos la cancha, cómo está estructurada de todos estos programas que yo, más allá de programas de crédito, vislumbro como programas de salvataje para las empresas. Vivimos en una pandemia que aún no ha concluido y nosotros, como empresarios, seguimos trabajando y quizás hay una serie de programas. Entonces, la primera idea, en línea más o menos con el tema que estamos conversando, es que la pregunta, si nuestra economía no hubiese estado sólida antes de la pandemia, de hecho que nosotros, bueno, los empresarios o la gran mayoría de empresarios que lograron acceder a estos instrumentos, no hubiesen podido acceder a ellos, ¿no? En segundo lugar, de, como bien sabemos, el primer reactiva de 30 mil millones, bueno, se otorgó entre abril y junio del año pasado y, este, hasta octubre del año pasado se habían colocado 25 mil millones más, ¿no? La gran, digamos, acá hay una, un tema que es importante, que de los 2.800.000 empresas que somos formales en nuestro país, los montos grandes efectivamente fueron para la gran empresa, ¿no? Entonces, este, eso de que benefició a una gran mayoría de micro y pequeñas empresas, quizás, este, podríamos discutirlo en otro momento, ¿no? Y, bueno, el FAE Turismo, y quiero detenerme un poquito acá, este, fíjate que el FAE Turismo no ha llegado, o los montos del FAE Turismo, realmente no se han, no, o sea, no han llegado realmente a ser, digamos, a un gran número de empresas, así como del FAE Agro, ojo, acá hay un tema, ¿no? FAE Turismo y FAE Agro, ¿no es cierto? Y, bueno, el FAE MIPER también, este, ahí estamos viendo las cifras, que, claro, hay buena intención, lo que quieras, pero, pero realmente, este, no llega, digamos, fíjate que todo el FAE MIPER es un 1.457 millones comparado con reactividad que son prácticamente 60.000 millones, ¿no? Entonces, hay una, hay una diferencia que es, es muy grande, ¿no? Entonces, ahora sí quiero darle un poquito el sentido a mi comentario, ¿no? Punto uno, si nuestra economía no hubiese estado sólida, no hubiese habido la posibilidad, en general, de presentar estos, estos programas que son beneficiosos para, para la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, en segundo lugar, este, vemos que quizás estos fondos no han sido administrados de la mejor manera, efectivamente, debió, se debió llegar a una mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Pero este no es el problema de la micro y pequeña empresa, es el problema de que en el Estado tiene que haber una gestión excelente, una gestión de calidad y una gestión de clase mundial que permita distribuir todos estos fondos que son, este, que son importantes. Y en tercer lugar, antes de responder, pues, a tus preguntas, quería hacer la reflexión, ¿no? Estamos hablando del FAE Turismo y del FAE Agro. Turismo es una actividad muy importante, dicen que es una, que es la actividad de la industria, las industrias sin chimeneas en nuestro país. En tanto, no haya turismo, en tanto, no haya turistas en nuestro país, en tanto, no haya ventas para todo lo que son las agencias de viajes, las agencias de turismo, los restaurantes, los hoteles, los artesanos que le venden al turismo, ¿no? Etcétera, y todos los vinculados a esta cadena de turismo, si no hay industria, no hay préstamo que pueda ser pagado. Y eso es importante. Eso es importante hacer la reflexión que el mercado es lo importante. Si yo como empresario no vendo, me puedo prestar en las mejores o en las peores condiciones, pero ningún instrumento financiero va a funcionar. Lo mismo sucede en el agro, ¿no? Entonces, si el agricultor que produce, pues, en el Valle de Casma unos, este, digamos, mangos, que son deliciosos, excelentes, si no ha inmercado, así haya todos los instrumentos o todas las leyes maravillosas que favorezcan a la venta y a la exportación de mangos, ese productor, digamos, no va a tener viabilidad en su negocio. Entonces, ya entrando en línea, y de alguna manera respondiendo un poquito a tu interrogante o a tu inquietud inicial, en este momento, digamos, vivimos cierto momento de calentura política. Y nosotros como empresarios vamos a seguir trabajando, pero sí exigimos que haya cierta estabilidad y cierto mercado para que nosotros podamos hacer el resto, el resto del trabajo, ¿no? Digamos, este, gracias a Dios la economía de alguna manera ha funcionado de manera, con sus efectos, con sus oportunidades de mejora, pero, digamos, nos ha dado como país cierta estabilidad. Si no hay inversión, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, no hay consumo. Y si no hay consumo, este, creo que la viabilidad del país, digamos, está comprometida. No sé si tienes algún interrogante o algún comentario respecto de esta exposición de esta mañana sobre un tema que es importante, el financiamiento, pero que tiene mucho que ver con el entorno que estamos viviendo en este momento. Vemos progresivamente que el dólar va en aumento. Esta situación preocupa y queremos saber su opinión. ¿A qué factores está respondiendo? Y déjenme anticiparme a la pregunta que le he hecho. ¿Será por la candidatura de Pedro Castillo y la preferencia que está teniendo? Bueno, déjame adelantarme también a mi respuesta. Prefiero, o sea, nosotros los empresarios vamos a seguir trabajando y vamos a seguir construyendo nuestro país. Creo que lo más inteligente es transmitir mensajes positivos y no de miedo o de terror frente a una persona. Pero si me preguntas, efectivamente, en este momento hay mucha incertidumbre. Y la incertidumbre en general de lo que está pasando en este momento, los empresarios, pues obviamente, quieren minimizar los riesgos, los riesgos de una mala situación frente a sus negocios. Hay un tema de especulación, etc. En otros tiempos, si me preguntasen, mira, subió el dólar. Ok, entonces los exportadores dirían, ah, qué maravilla, ¿no? Subió el dólar, yo exporto en dólares caros y voy a pagar en soles baratos. Es una maravilla, ¿no? Pero en esta situación, si no hay mercado, si no hay ventas, si no hay viabilidad de negocios, sinceramente, esta subida del dólar, o en general, muchas de las cosas que están pasando en este momento podrían ser, digamos, perjudiciales para la gestión de los empresarios. Como repito, los empresarios necesitamos trabajar. Y trabajar de manera sana, de manera correcta. Y de hecho, el miedo en el mercado no apoya a eso. No apoya a eso. Lo más inteligente es que todos nos pongamos de acuerdo, que pongamos paños fríos y que sigamos trabajando en función de nuestro país, no en función de intereses, sino en función a principios.